Muy buenas incorpóreos, hoy estamos con Final Fantasy X otra vez, su chavar no me truco como bien sabéis, y bueno, estábamos aquí en el centro del entrenamiento otra vez, que es donde estoy haciendo al final todo el entrenamiento, os voy a explicar como entreno, lo primero, vamos a ir por partes, primero vamos a explicar como voy consiguiendo UDs, así que lo que voy a hacer es ponerme, vale, nos ponemos a Tidus y a otro más, si queréis, ya eso es vuestra elección, a Tidus, a gente que haya matado mucho en vuestra partida, normalmente los que más matan suelen ser Tidus, Waka y Auron, vale, pero ya depende de vuestro estilo de personaje, en mi caso es eso, por eso también vamos a poner disciplina, vale, ponemos disciplina, ponemos por aquí disciplina, y ponemos en Waka disciplina, y en los demás ponemos furia, vale, como siempre, esto va a crear una cosa bastante interesante, vamos, como veis tengo 12 puntos con Yuna, voy a ponerme las armas para, para, de puntuaje doble, bueno, con Yuna he conseguido este pedazo de arma, ya os explicaré también, hoy voy a centrarme en explicar todo esto, como he hecho todo el sistema de UDs, de farmedo esferas, y de todo eso, en eso se va a basar este vídeo. Y bueno, el Victorious este directamente me lo ha dropeado, así el Artema X, ha sido una puta locura, el bicho ese me ha dropeado un arma con Turbo Triple PH por 3 y Turbo PH, que es la mejor configuración, le faltaría Turbo en apuros, pero tampoco es indispensable, también hablaremos ya en las siguientes partes de las armaduras, vale, que todavía no las tengo conformadas del todo, me faltan muchas expansión de Bid, de momento solo tengo 4, me faltan todavía 3 más. ¿Qué más? Bueno, vamos a ir entrando en el combate, y vais a ver como a Yuna le va a ir creciendo el límite, una barbaridad. Incluso podríamos dejarlo así, le crecería hasta más a ella, aunque no, sí, creo que sí, que le crecería a más rápido. Vamos a creceros por zona y nos vamos al Don Tomberi, ¿vale? Y ahora con el Don Tomberi, con Yuna no tenéis que hacer nada, tenéis que tener puesto un Autofénix. Uy, me he equivocado. Un momento. Vale, voy a esperar el turno de Yuna. Vale, Autofénix, nos ponemos el Autofénix con Yuna, yo tengo Autofénix con todos, al menos un objeto con Autofénix. Para el farmeo, porque es bastante importante. Esto lo podéis hacer con el Cactiri, pero es menos eficaz. Y nada, simplemente atacáis al Tomberi. El Tomberi os responde con el rencor de la raza. Que hace siempre 99.999. Dependiendo de cuánta... El ataque depende de cuántos enemigos hayáis matado, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuántas colas de Félix Togu? No tengo muchas, ¿eh? Pues lo que decía, este rencor de la raza depende del número de enemigos que hayamos matado por 100, ¿vale? Por ejemplo, si hemos matado a 100 enemigos, nos quitaría 100.000. Si hemos matado a 900 enemigos, nos quitaría 90.000. Algo sí, ¿vale? Si funciona así. Por lo tanto, con Auron, con Wack y con Tidus, que son los que más he matado, pues todos los rencor de la raza van a quitar 99.999. Contra el Cactilio, que es la otra forma, el Cactilio normalmente quita 9.999, que es justo lo que hace falta para matarnos si no tiramos expansión de vid. Sí, sí, es cierto. Pero este siempre quita 99.999, si lo hacemos así. Y si vamos cargando los turbos así, es una locura lo que asumes después. Y encima de todo, no tienes riesgo de que haya Game Over con traición, ¿vale? Que también es importante. Bueno, y nada. Hay un momento que deja de hacer record de la raza, que ahí es el momento ya para irse. No tenía que haber atacado con Yuna. Como veis, a Yuna le quita poquísimo, porque Yuna no ha matado nunca, prácticamente, a ningún enemigo. Porque cuando hemos usado Yuna, o hemos invocado, o hemos curado. Ahora sí tiene mucho error de Yuna, pero antes, ya sabéis. Y nada, se lo estoy haciendo hasta que, mientras que os siga devolviendo con record de la raza, vosotros seguís atacándolo. Normalmente se puede hacer así, oponiendo dos con furia y uno con disciplina. Funciona de la misma manera. Pero al que muere, es mejor que le pongáis disciplina que furia. Porque, sobre todo, cuando son dos, furia y uno de disciplina, el que muere tiene que tener disciplina, porque si no, es el único que se muere. Si no se pone disciplina, no va a ganar turbo, y no va a convertir ese turbo en PH. Así que, eso lo tenéis que tener en cuenta. Y nada, voy a... Bueno, creo que ya, de hecho... Ah, no, no, todavía no. Todavía sigue devolviendo el cabrón, ¿eh? Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Voy a aprovecharlo ya del todo. A ver... Ya sabéis, el tomber y cuando se acerca del todo, te pega un cuchillazo y te mata. ¿Veis? Ya no lo he estado devolviendo. Pues ahora lo que hacemos es... Tirarnos. Y ahí tenéis. Nos ha dado... Un... Dos millones de PH. Yuna directamente ha subido... Todos directamente al 99. Yuna tenía 10 UBS, ¿eh? Y ha subido al 99 del tirón. Y es el mejor método. Creo yo, es más fácil, es menos... El menos... El menos... Peligroso. Y... Ya está. No sé. Una vez que tenéis auto-fénix, es bastante simple. Ahora, habéis tenido que matar muchos enemigos para esto, claro. Vale. Ahora toca explicaros... Cómo conseguir las esferas, ¿vale? Y qué se hace con las esferas. Yo empecé desde... Bueno, como veis, ya el tablero está... Para algunos más completos que para otros. Como veis, por aquí sigue habiendo todavía huecos. O esferas de nivel por ahí arriba. Vale. Pero si me iráis a este lado de izquierdo... Lo único que veréis serán algunos puntos estrella, porque todavía no he subido la suerte. Y ya está. Y aquí hay un punto de vida, no sé por qué, pero bueno. Las estrellas y poco más. Veis, todo el lado izquierdo está hecho prácticamente. Por aquí abajo también está prácticamente todo hecho. Y no sabéis la de horas que le he echado yo a esto. Para esto. Y nada, lo que llevo menos... Lo que nos queda es esta zona. Lo que me queda. Como por ejemplo, con Yuna de hecho todavía ni he conseguido... No había ni pasado por aquí por primera vez. Que es la línea de Waka. Y con Bloom igual. Me faltaba todavía esa línea. Y nada, lo que tenéis que hacer para conseguir esto... Tenéis que usar esferas supresoras. Yo os aconsejo usar esferas supresoras... En los que son más un punto de ataque y cosas así. Y los cambiáis por por cuatro y cosas así también. Pero los por dos... De momento los de 200 de bit no los estoy cambiando por 300. Ni los de dos más dos o más cuatro. No se cambian tampoco. De momento no los he cambiado. Pero si los estoy de cambiar... No lo creo porque ya tengo 255 muchos espacios. Pero ahora mismo tengo que optimizar el espacio. Cosas que voy a hacer, por cierto. No voy a subir el PM al máximo. Porque considero que no me hace falta. De hecho los mejores objetos casi que no llevan expansión de PM. Y bueno, así es como está todo ya. Está todo a 255. Exceptuando la suerte. Lo que estoy subiendo ahora es la vida. Que es lo más complicado de subir. Al haber vida hasta... Hasta 99.999. No sé si llegaremos al máximo. Quizás no. Pero yo lo voy a intentar. Y después de suerte... Llegaremos a unos 50-60. Y así voy a intentar pasarme todo. A ver cómo sale. Y si tengo que cambiar algo después, pues se cambia. Y nada, tengo todo esto. Tengo todo con eso. Bueno, tanto en los huecos vacíos como en los que vaciemos con las esferas supresoras. Al quitar estos huecos de más uno o que dan pocos parámetros. Cuando ocurra eso, cuando los quitemos. Tenemos que usar las esferas típicas. Estas moraditas. Esfera de fuerza, esfera de defensa física, defensa mágica, tal y cual. ¿Cómo se farmean estas esferas? Pues os lo voy a explicar. ¿Vale? Estas esferas nos las dropean. Voy a quitar el... El por cuatro. Y estas esferas, como decía, nos las dropean las creaciones por especies, sobre todo. Os leo. ¿Vale? Las esferas de vida nos las dropean los sombras de hierro. Dropean cada uno una. Y si hacemos exterminio, dropean dos. Es muy importante hacerles exterminio, claro está. Para conseguir un daos. ¿Vale? La esfera de vida nos la dropea el hombre de hierro. No os los voy a mostrar porque estos ya los vimos. Hace dos partes. O la parte anterior. O la parte anterior y hace dos partes. La esfera de EPM nos la da el Bizar. La esfera de fuerza nos la da el Juggernaut. La esfera de defensa física nos la da el Panket. Tunket. La esfera de poderes mágicos es la más jodida nos la da Granflang. Yo, por cierto, el Granflang al final lo que he hecho ha sido la estrategia más rápida, creo, que es invocar a Anima. Y que va sola a Anima, haciendo dolor, le quita 99.999. Al menos como yo estoy de stats, le quita eso. Después, defensa mágica en un ojo, que es muy fácil. Os da esfera de defensa mágica. El Fenril os da esferas de rapidez. El Anófeles da esferas de puntería. El Peterix da esferas de evasión. La Gran Esfera, que ya es una gran creación, nos da esferas de suerte. Y el Cometier nos da esferas de fortuna, que son las que rellenan las esferas de suerte. Son las esferas de vigor, pero para el parámetro es suerte. Y son súper complicadas de conseguir también. Cometier no es un enemigo muy difícil, pero la Gran Esfera te puede dar candela. Si tienes poca vida. Y después también teníamos apuntado que el Rusula nos da esferas de war. Que es súper fácil de matar a el Rusula, muere de un golpe directamente. Tiene 100.000 de vida. Para farmear esferas de vigor, esferas de vigor, esferas de magia, esferas de rapidez y esferas de habilidad, nos vamos a creaciones por zonas y nos enfrentamos al coloso. Con estas esferas ya podemos rellenar todo el tablero, como os he dicho, con las esferas de vigor y tal. Todas las esferas de vigor, de magia, os van a hacer falta a farmear. Y contra este enemigo, si le hacemos un... Sembrador H, o un sembrador F, o un sembrador R, o un sembrador... Era R de rapidez, M de magia, H de habilidad y F de fuerza. Así que usáis el sembrador, la habilidad sembrador F, o sembrador tal. Y dependiendo de cual uséis, pues os va a dar 40 esferas de ese tipo. Al finalizar el combate. Es el método de farmeo más rápido para estas esferas. Y las esferas supresoras se pueden comprar al propio vendedor de aquí. Se las puede comprar una vez que nos cargamos a Artema X, ¿vale? Las vende por 10.000 cuando nos cargamos a Artema X. Y nada más. Estoy leyendo, no, no creo que hay nada más. Bueno, pues esto sería el farmeo aquí. Y ahora para farmear, aparte para que nos dé lo último que me queda, para que nos dé esa cantidad ingente de UDs en el combate anterior, hemos tenido que hacer algo más, ¿vale? Algo, una cosita más. Que es reformar las armas que nos dan. Yo, una vez, si estáis avanzados, el mejor consejo que os puedo dar es iros a máximas creaciones y cargarse a Artema X, ¿vale? Artema X os va a dar siempre armas que ayudan a la evolución de... Si os cae arma, si os cae armadura, no. Si os cae arma, os va a dar un arma que haga... Que es de evolución, de estas de cargar pH, ¿vale? Os va a dar con pH por 3 o con Turbo por 3. O podéis tener suerte como yo y que me ha dado directamente pH por 3, Turbo triple y Turbo por pH, ¿vale? Que eso os siga una locura. Que no entiendo ni cómo ha pasado. Tengo que parar un momento, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, corpores, perdona la interrupción. Sigamos. Estaba hablando de Artema X, de que da a veces armas super-jetas para el farmeo. Vale, pero lo que mejor os voy a explicar, lo más fácil de explicar va a ser el explicar cómo conseguir reformar tú las armas por tu cuenta. Que seguramente a algunos os guste eso, ¿vale? Bueno, pues como veis, hay uno... Por ejemplo, como que tengo pH por 2, no por 3. Pero lo importante es tener Turbo por pH, pH por 2 y tener un Turbo triple, ¿vale? Una vez que tengas eso, tenéis un pedazo de arma para evolucionar, ¿vale? El mejor combo es el de Yuno, el que tengo puesto en Yuno ahora mismo. Vale, el jefe celestial que es pH por 3, Turbo en apuros, Turbo por pH y Turbo triple. Esa es la mejor combinación. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues para Turbo por pH necesitaremos... Perdón, para pH por 3 necesitaremos... Os lo voy a decir un momento... Un segundito... Vale, para pH por 3 necesitaremos 50 alas misteriosas. Las alas misteriosas es una mierda, porque este mismo objeto que necesitamos para pH por 3, lo vamos a necesitar para ponernos expansión de mit. Con lo cual yo no os aconsejo hacer armas con pH por 3. ¿Y qué hacemos entonces, Seanal? Pues lo mejor que podéis hacer es iros a batallar, otra vez aquí, y cargarse a Lunojo hasta que os suente un arma con 3 ranuras y un pH por 3 encima. Para que sea como la de Riku. No os fortalecean 4 ranuras con 3, así que podéis ponerle Turbo triple, vale, pH por 3 y Turbo por pH, con ponernos a estos 3 vais que chuta, ¿vale? Y vais a ver el cambio... ¡Wedazo! Lo vais a notar. Ya sabéis, el tema X lo ha dropeado más fácil, pero es mucho más difícil de matar. El Lunojo es un enemigo bastante fácil, y suele dropear bastante eso. Así que nada, simplemente tened cargado siempre el límite de Waka y se cargaréis al ojo si estáis mal de... Si todavía no tenéis muchos stats. Y nada, tenéis que tener cuidado con eso. La otra alternativa es usar pH por 2 mientras que llegas a algún nivel más alto. Con pH por 2 necesitaríais 20 Omni-Elixires. 20 Omni-Elixires, ¿vale? Que son quizás más fáciles de obtener que las alas misteriosas. Es que esto recuerdo haberlo mirado y todo. Bueno, pero aquí que se va guardando el VARN, con su hijo de Nerexires, pero el VARN es un enemigo de la Runa Someda. Pero no recuerdo ahora mismo. Yo lo estoy buscando. Ah, el VARN te da 2 Omni-Elixires por un vídeo en 400.000 Omni-Elixires. No le aconsejo, la verdad. Realmente no hay otra forma. Bueno, quería hablar también de eso. Segunda. Vale, aquí lo tengo. Y nada, es eso. Yo lo haría cargándome al un ojo un huevo de veces, ¿vale? Después, cometerlas puede dar objetos con... Armas con Turbo Triple. El Brachioledon y el Gastrópodo también os dan PHX3, Turbo Triple, el TMAX, todos esos. El Dragón Divino también. El Dragón Divino quizás hasta sea más fácil. Si ya podéis quitar... No es más que podáis quitar 99.999 con Waka. Y quitar 1.200.000 con su trueta de chutes. Podéis ir directamente a por el Dragón Divino, hacérselo dos veces y dropear almas de PHX3. Pero bueno, realmente lo importante, importante, de verdad, PHX2 y PHX3 hacen que la situación sea más fácil. Pero el importante, de verdad, es el... Me saldrá. El Turbo por PH, ¿vale? Turbo por PH necesitaréis... Ahora mismo aquí no me saldo, porque creo que no tengo puertas al mañana. Necesitaréis 10 puertas al mañana, ¿vale? Es sencillito de conseguir. Las puertas al mañana las podéis conseguir... Las puertas al mañana las podéis conseguir relativamente fácil. Si la... Me cago en Dios, estoy súper malo. Puertas al mañana las podéis obtener dos si le hacéis un exterminio al Rey Boom, que es un enemigo con 500.000 de vida, relativamente fácil. Se las podéis robar a Lentartema también. Está sonándome despertado. Vale, un momento. Me he quedado ahí tocogío. Vale, está. Lo que decía... La podéis conseguir del Rey Boom, del Lentartema. Robándole. O de los droides vigías o droides jefes. Sobornándoles. Esta última opción es un poquito más... Cara. Pero no es tan cara como otros sobornos, ¿vale? Con 100.000. Os podrán soltar dos puertas del mañana. Así que necesitaréis 500.000 para sacarlo. Que eso, con el truco de los guillers que expliqué ya, es bastante fácil. Y nada. Necesitaréis eso. Necesitaréis puertas al mañana. Y con eso, pues con 10 de esos podéis poner TurboBol PH. Eso es lo más importante. Y después para Turbo Triple o Turbo Doble. Cualquiera de los dos estaría bien. Turbo Triple obviamente es mejor, pero... También te serviría Turbo Doble. Necesitaréis para Turbo Doble 30 llaves de la victoria. Y para Turbo Triple 30 tácticas triunfales. Las llaves de la victoria... Las podéis conseguir del Brachio Ledón. Como recompensa os soltará dos al matarlo. Un enemigo bastante difícil. Así que no... Os va a costar. Os va a costar bastante. Y la táctica triunfal sería matando al tema X. O sobornando al gusano de arena. Sobornando al gusano de arena por un millón... Por un millón de guillers conseguiríais unas 10. ¿Vale? Y necesitáis 30. Serían 3 millones cada vez. Realmente, que es lo más eficiente. Táticas triunfales vais a conseguir 99 al desbloquear el Gastrópodo. Y llaves de la victoria vais a conseguir otras 99. Así que lo mejor que haces es... Para un principio llegar a muchos UDs es hacerse 3 Argas con Turbo Doble y otras 3 Armas con Turbo Triple. Y ya mezclas ahí como tú puedas. Uno se te va a quedar cojo. En mi caso ha sido Yuna. Yuna se quedó coja. Y no tenía ni Turbo Doble ni Turbo Triple. Con lo cual me ha resultado un poquito más difícil levearlo al principio. Pero después, cuando ya te puedes cargar a los vicerracos estos y te sueltan las armas para levear... Pues no es tan... No es tan complicado. Y... No sé qué más se me ha quedado en el tintero sobre estas armas especializadas. El Turbo... Así es, bueno. El Turbo por... Turbo en Apuros, ¿no? Creo que era. Lo que me queda. Turbo en Apuros lo conseguí con 20 Almas Lúdicas. Y las Almas Lúdicas, al menos, son bastante más fáciles de conseguir. La podéis robar a Cometierra, Gran Esfera, Canastrofe... Va a Krioledon. Necesitaréis 20 solo para la habilidad. Al desbloquear el Krioledon os va a la 99 también. Y con esas 99 ya podéis sacar para... Para 5. No, para 5 no. Para 5 faltaría una. Pero podéis entrar y robárselo al mismo braqueladón. Que aunque os mate podéis robarle, creo, si tenéis suficiente velocidad. Así que podéis tirar por ahí. Y nada. No es la mejor tampoco. También podéis conseguir Almas Lúdicas superando al desbloquear, pero no os lo aconsejo. Bueno, tampoco es tan caro. Son 167.000 por 10 Almas Lúdicas, no es tanto, no es tanto, no es tanto. Teniendo en cuenta otros... Otros intercambios de estos, no es tanto, hacerme caso. Y nada. Esto sería todo por... Por este truco, esta forma de ir leveando e ir desbloqueando las esferas y todo eso. He explicado todo lo que tenéis que explicar con bastante presteza. He de decir, la verdad. Me quedan, obviamente, siempre quedan cosas en el tintero. Podéis preguntarme si tenéis alguna duda. Dejaré todos los enlaces en la descripción. Si no los dejo, decídmelo en los comentarios, por favor. Porque esto lo estoy grabando con bastante antelación. Dado que ahora estoy un poquito mejor de ánimos. Y nada. En la siguiente parte veremos... Si hoy lo vamos a explicar ahora. Esto también, porque ha sido cortito. Que es como ir creando las armaduras. Lo de subir de nivel ya lo he explicado. Y nada. Tengo por ahí también unas cositas sobre la alquimia. Que los veremos en el siguiente vídeo, seguramente. Las mejores alquimias y tal. Y poco más. Voy a explicaros de las armaduras, ¿vale? Con Auron ya tengo la mejor armadura que voy a tener con él. Que es expansión de vida, cinta, autoprisa y autofenis. Hay dos premisas en las armaduras. Que son expansión de vida y autoprisa. Eso tiene que estar en todas las armaduras finales. Después cinta no lo voy a tener con todos. Porque es súper complicado de conseguir. Lo voy a tener con dos. Y de hecho ya lo tengo. Que es con Auron y con Yuna. ¿Por qué con Yuna? Porque os aconsejo que lo hagáis con Yuna. Pues porque Yuna en los combates contra los eones. Cuando lleguen los turnos de los eones. Va a tener que invocar. Y como le metan por alguna razón. O por algún contraataque. Un estado alterado. Como confusión o piedra. Me va a joder y no lo voy a poder invocar. Y se va a ir al carajo el combate básicamente. Así que lo mejor es Yuna y otro más, ¿vale? Y nada, hay que tener cuidado. Autofenix, bueno. Pues cuando se muera un personaje lo va a resucitar. No es indispensable. Pero Autoprisa y Expansión de Visio. Vale, vamos con la explicación, ¿vale? Para las armaduras. Bueno, vamos. Voy a explicarlo con este escudo fénix que ya no me sirve. Me sirve el Autofenix de vez en cuando y ya está. Vale, para la cinta me hace falta 99 materias oscuras. 99. El único spot de materias oscuras que hay en el juego es... Al descubrir... Un momento. Al desbloquear al tema X. Nos darán 99. Con eso ya tenemos ahí un filón. El primer Expansión de Visio lo tenemos ahí. Con ese... Con esas 99... No, la primera cinta la tenemos ahí ya con esas 99 materias oscuras. Y el resto... Solo se pueden conseguir... De forma rara... En dropeos de las creaciones del entrenamiento. Cualquiera, ¿eh? Cualquier creación del entrenamiento puede soltarlo. Incluso son más débiles, así que... Podéis iros al Rusula que nada más que tiene un golpe. Y... Spamear y matarla ahí un huevo. Al honguito ese mierda que se murió de un golpe. En la pasada parte pues vais a ponerse y lo reventáis. Y ahí podéis farmear. Aparte ahí también vais a farmear un Feral Warp. Que os va a venir bien para ir recorriendo el tablero. Pero eso, eh... Es muy coñazo. Por eso nada más que lo voy a hacer con dos. Después lo siguiente sería obviamente las alas misteriosas. Que están ya en el cartón. Tengo que hacerlo sí o sí. Porque es para conseguir más de 9999 de vida. Y hay que hacerlo porque si no vas de culo. Para ello necesitaremos 30... 30... 30 alas misteriosas. Eh... Las alas misteriosas nos las dan... Como recompensa en la carrera de Chocobos del Templo de Remien. Cogiendo tres cofres. Te dan 30. Ahí podéis ya hacer... El primer Expansión David. Con las 30 alas misteriosas. Y después... Eh... Las alas misteriosas también son recompensa. Son Drop del Dragón Divino. ¿Vale? Que es una... Es la gran creación más débil, quizás. La que nos ofertamos bajo el agua. Tenéis que tener cuidado con los ataques de piedra. Pero si tenéis mucha velocidad... Prácticamente no le da tiempo a atacar. Una le atacará dos veces o tres. Y la habréis matado. Tiene 2.400.000 de vida aproximadamente. Así que también de dos ruletas de chute lo podéis matar. Etc. Y tenéis que tener cuidado con él. ¿Vale? Eh... También podéis solucionar a los Mold Balls y a los Grand Mold Balls. Yo recomiendo a los Mold Balls porque da una mejor... Se supone, entre comillas, que da un... Que tiene un mejor equivalente. Y el equivalente son 675.000 giles. Por sólo 4. A las misteriosas. Necesitamos 30. Para cada uno. Es decir, que no os lo aconsejo. A lo mejor, al final, es cargarse al dragón divino al Shinryu. Un montón de veces y... A jugar. Después, los siguientes. No tengo claro qué hacer. Expansión de APM no me interesa tanto. Así que lo voy a dejar aparte. Autofénix. Puede ser que lo ponga con un par. Incluso Autopanacea. Pero no sé qué hacer. También puede ser que ponga bit más 30 para llegar al 99.999. Con alguno de los personajes. Puede ser que ponga autorremitalia también en algunos. Autorremitalia, perdón. Siempre he dicho erroritaria. No te detienes de ningún lado. Pero bueno. Alguna defensa sí que te deje indispuesto. Pero como piedra... Como piedra o confusión. Y cosas así les pondría, ¿vale? Yo. Todavía no los tengo decidido del todo. Pero bueno. Para conseguir... Os indico, más o menos. Para conseguir bit más 30 necesitamos posibilidades de salud. Y las posibilidades de salud se consiguen. Se consiguen. Un momento. Las posibilidades de salud. Se consiguen de varias formas. Por ejemplo. Una. Se lo pueden robar a los maikes. Y los pueden sobornar a los férreos. Si sobornamos a los férreos. Póximamente viene aquí y les nos darían una. O a los gigante tipo 1. Nos dan. 10 por 900.000. Si queréis gastar el dinero. Si no podéis ir a por el mage o por el catoblepas. Y se las podéis robar también. Pero es un robo raro. En el caso del mage. Y en el caso del catoblepas. Es un robo raro también. Así que tened cuidado. Y también puede ser recompensa del gusano emis. De hecho. Es lo mejor. Ir a por el gusano emis. Cargártelo. Tiene 480.000 de vida. No es una creación muy fuerte. Y si lo cargáis. Os va a dar 2 próximas de salud cada vez. Y para esto. Nada más que necesitáis una. Como lo habéis visto. En serio. Tampoco está tan mal. Y no sé que más. Señores por aquí. También podéis poner los mandos de fecha física. En mi caso no tiene sentido. Porque ya tengo 255. Autorremital. Tal vez sería interesante. Otra vez revitalia. Lo voy a decir todo el rato ya. Autofenix también sería interesante. Con los Omnifenix y tal. Los Omnifenix que se pueden conseguir también sobornando. Vale. Sobornando al fantasma. Se pueden conseguir creo que. Unos 30 Omnifenix. Por 200.000 guiles. Es el máximo spot. Y. Aquí nada más que necesitamos 20 para hacer el autofenix. Así que ahí tenéis el spot. Realmente. Para objetos raros. Y solo raros. Bueno. Tanto no es súper importante. La verdad. Para el pendulo lo podéis conseguir. Os dan un montón también con una de las creaciones. Al entregar una de las creaciones. Pero aparte. También lo podéis conseguir. Sobornando al maestro. Al maestro. Al maestro. Tomberi. Que os dará 3 por 1.200.000. Es una normalidad. La verdad. Y para. Para conseguir. Solo raros. Necesitáis. Me sale que solo raros. Vale. Estos son. Estos no son las armaduras. Víctor. Estas. Enferno. A ver. Armaduras. Vale. Para conseguir solo raros. Necesitaréis 30 péndulos. Es que son muchos. Pero bueno. Realmente. Eso es todo lo que quería contar por esta parte. No hay más. Eh. Hemos explicado. Bastantes cositas. Estoy contendo. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Ya en la siguiente parte. Explicaré por encima los límites. Los límites. Los límites de Riku. Y iremos a hacer una cosita extra. Que no hemos hecho todavía. Que es encontrar las esferas de Jets. Exceptuando una. Y en la siguiente parte. A la siguiente. Es decir. La parte que tiene ahora. La otra. Ya iremos a completar esta última esfera de Jets. Que está inaccesible de momento. Y nos cargaremos seguramente el primero en oscuro. Poco más. Así corpados. Espero que os haya gustado esta parte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.